Estamos en el Guarayra Repano, en el sector Cachimbo, con todas las organizaciones, movimientos juveniles, en esta primera jornada de reforestación en estos espacios que fueron en algún momento por incendios forestales disminuido el proceso de vegetación y bueno, hoy estamos aquí sembrando un arawanay, sembrando cientos de arawanayes, sembrando cientos de especies en esta zona específica del Guarayra Repano, porque además estamos celebrando nuestro día nacional del árbol y en este caso el día nacional de nuestro árbol emblemático que es el arawanay. En el marco de todo este proceso de transformación de ecosocialismo que queremos promover desde los distintos sectores de la juventud venezolana, porque sabemos que el ecosocialismo es la tendencia, porque sabemos que el ecosocialismo es el futuro. El ecosocialismo es el futuro.